Aunque guarde silencio Señor, no puedo negar que a veces me pregunto Si sé que lo que estoy pidiendo es bueno, ¿por qué no lo recibo? Señor, a veces me pregunto si estoy tratando de hacer tu voluntad siempre ¿Por qué las respuestas a mis oraciones no son contestadas en el momento? Sin embargo Señor, aun cuando tenga muchas preguntas sin contestar Y aunque en ocasiones tu respuesta no sea la que quiero Seguiré a tu lado Aunque no respondas a la hora que deseo Seguiré tocando Aunque lo que reciba sea contrario a lo que quería No me decepcionaré Seguiré amándote Señor Seguiré agarrándote fuerte sin despegarme Y sin rendirme Seguiré a tu lado Aunque no te escuche decir una sola palabra Aunque pareciera que te has marchado Aunque sintiera que estoy sola Tengo muchos motivos para amarte Señor Todas las bendiciones pasadas me permiten seguir confiando Y si hoy pareciera que en vez de ir de su vida Voy en descenso No me preocuparé Sé que todo es parte del proceso Que yo puedo ver lo oscuro de las nubes Pero tú ves el sol detrás de ellas Sé que mi perspectiva es diferente Que mi visión en ocasiones es borrosa Por eso en el nombre de Jesús Seguiré con fe Caminando hasta obtener la bendición Que me tienes preparada Amén Mateo capítulo 7 versículo 7 dice así No se cansen de pedir Y Dios les dará Sigan buscando Y encontrarán Llamen a la puerta una y otra vez Y se les abrirá Versión palabra de Dios para todos